¿Qué tal queridos alumnos? Bienvenidos a su tiempo de contar cuentos. El día de hoy les estaremos contando acerca de un personaje muy tradicional, que seguramente el día de San Patricio en tu casa entrará, y con sus travesuras muchas cosas romperá. Tanto así este individuo te hará enfadar, y con trampas sofisticadas lo querrás atrapar. Pero este es muy listo y se te va a escapar. Pero si lo atrapas con su caldero repleto de oro te podrás quedar. Esto suena muy interesante. Así es que ¡vamos a comenzar! El cuento de esta semana se llama ¿Cómo atrapar a un duende? Con texto de Adam Wallace y con ilustraciones de Andy Elkerton. La noche es oscura, las calles tranquilas, y el día de San Patricio ya se aproxima. Y al golpear con mi mazo, tú sospecharás que este duende verde pronto verás. Desataré tus agujetas y pondré brillitos en tu pelo, y al caminar por ahí verás mis monedas de oro por el suelo. Nunca en tu trampa caeré, pero cerca de ti estaré. En tu casa de cabeza todo verás, y hasta el retrete todo verde encontrarás. La casa número uno. Ya pude entrar. No me digas que es tu trampa. Entré, salí y voy a escapar. Creo que se pone más difícil una caja de zapatos con un palo. Creo que puedo entrar bailando, y así seguiré escapando, ya que el duende cuando corre, parece que va volando. En otra casa, zapatos hay que reparar, y el mal olor les tuve que quitar. Me comeré las nueces que pusiste como cebo. Y saldré de ahí con el estómago lleno. ¿Qué me dices? Mira esto. Té de diente de león. ¿Qué me has puesto? Pero para tu trampa, soy rápido como un chasquido. Tanto que el té de gratis ya me he servido. Sé que quieres mi caldero de oro. Buena idea la jaula de acero. Pero con experiencia de doscientos años, jamás sabrás de verme prisionero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora tú te pones elegante. Pues me escapo de puntitas con un baile y pantalón elegante. Me parece que un ingeniero con tu diseño te ha ayudado. Lástima que este pequeño duende sin esfuerzo se ha escapado. Toda tu casa es una trampa, desde el piso hasta la azotea. ¡Buen intento! Pero escaparé por la puerta sin que nadie me vea. Con el atrapaduendes tres mil, casi casi me da un susto. Pero sin tu trébol de cuatro hojas, de atraparme no te daré gusto. Al duende nunca atraparás. De hecho, es imposible. A menos que un brillante niño diseñe una trampa increíble. Pero, ¿quién será ese niño? Mejor suerte para el año próximo. ¿Cómo atrapar un duende? Es más difícil de lo que crees. Pondrá tu casa de cabeza antes de que cuentes hasta tres. Y colorín colorado que este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les ha gustado? Bueno, pues si quieren leerla, búsquenla. El libro se llama ¿Cómo atrapar a un duende? Con texto de Adam Wallace y con ilustraciones de Andy el Cartón. Este libro lo pueden encontrar a través de nuestra plataforma de la biblioteca. Solo entren a la colección de Tiempo de Contar Cuentos. Hemos terminado con nuestro Tiempo de Contar Cuentos. Agradezco su atención y los invito para que nos digan bien. Recuerden que siempre tendremos cosas muy interesantes y mostrarles grandes historias que he conocido. Por lo pronto me despido. Chao. Hasta la próxima. Tiempo de Contar Cuentos. 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 Tiempo de Contar Cuentos.